En aquel tiempo, llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo, Escuchad y entended todos. Nada que entre de fuera pueda hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre, el que tenga oídos para oír que oiga. Cuando dejó a la gente y entró en casa, le pidieron sus discípulos que les explicara la parábola. Él les dijo, ¿Tan torpes sois también vosotros? ¿No comprendéis? Nada que entre de fuera pueda hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre y se echa en la letrina. Con esto declaraba puros todos los alimentos. Y siguió, lo que sale de dentro, eso sí mancha al hombre, porque de dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Palabra del Señor. Continúa hoy el Evangelio con lo que está presentándonos estos días, que es la polémica de Jesús con los fariseos. No solamente con ellos, como si el Señor tuviera algo personal contra ellos, sino contra lo que ellos representaban. Os decía ayer, los fariseos es un grupo que surge en la época del destiorro de Babilonia, como cinco siglos antes de Jesús, que en parte, por lo menos gracias a ellos, el pueblo de Israel sobrevive y no se diluye en uno de los, un pueblo más del Imperio Babilónico. Se mantiene la religión y eso les daba un gran prestigio. Pero a la vez pagan el tributo de considerar no solamente una gran cantidad de normas morales, sino todas iguales. Es lo mismo matar a una persona que no comer o comer determinado alimento. Este problema de los alimentos, repito, en este contexto de la lucha, de la polémica, mejor dicho, con los fariseos, este problema de los alimentos era muy importante en el mundo judío. Aún hoy sigue siendo, ya sabéis, que los judíos tienen que tomar los alimentos sacrificados o matados de una manera. En las casas judías, que cumplen la ley judía, hay dos cocinas, una cocina para guisar las cosas que tienen leche y otra para guisar las cosas que no tienen leche. En fin, son una serie de ritos que a nosotros nos resultan extraños, pero que forman parte de su religión y de su cultura. Bien, esto, repito, el Señor lo quiere zanjar. Y este evangelio de hoy es muy claro al respecto. Incluso el propio evangelista dice, meditando después sobre lo que el Señor dijo en ese otro contexto ya de la evangelización a los no judíos, dice que el Señor, con estas palabras, declaró puros todos los alimentos. El fondo de la cuestión es, tú cumpliendo una serie de normas externas, ya estás justificado ante Dios. El Señor dice, la justificación nos viene de la gracia, nos viene de la sangre derramada, aunque tus obras son lógicamente necesarias. Y no son las cosas externas lo que te justifican, es decir, no es lo que tú haces, sobre todo determinados actos rituales, sino lo que está en tu corazón, del cual, de ese corazón, va a salir la obra buena o la obra mala. Como siempre, estas historias de los alimentos, uno puede decir, a mí qué más me da, yo soy católico y además español, o sea, que aquí nos quitan el cerdo y no sabemos qué hacer. Bueno, San Pablo, que estuvo aquí predicando, lo entendió perfectamente. Esto no tiene nada que ver conmigo. Pues trasladado, lógicamente, no de forma literal, también tiene mucho que ver con nosotros. Es decir, ha habido y hay muchos, no pocos, sino muchos en la Iglesia, que consideran que el cumplimiento de una serie de cosas, de normas, ese cumplimiento ya te salva. Incluso consideran, también muchos, por supuesto, no en todos los países igual, pero en general, muchos consideran que tú estás salvado solamente por pertenecer a determinado grupo. Esto puede parecer que es una barbaridad, pero es una realidad. Es decir, ha llegado un punto en el cual, esto es más de los años pasados, pero ahora ha vuelto y ha vuelto con fuerza, ha llegado un punto en el cual tú perteneces a una categoría social concreta y ya por ese motivo tú ya estás en el cielo. Diréis, bueno, ¿qué categoría es esa? ¿Se trata de una raza? ¿El blanco, el negro, el amarillo? ¿Se trata de una cultura? ¿De un país? ¿Eres español o eres...? No, se trata de dinero. Es decir, toda la formación, toda la catequesis, toda la predicación de esos grupos en muchos países mayoritarios, ha ido dirigida a hacerte ver que si tú eres pobre, entendamos el sentido de pobre como ellos lo entienden, si tú eres pobre estás salvado. Esto es exactamente igual de barbaridad que si dijeran que si tú eres rico estás salvado. Es decir, no, si tú eres pobre o si tú eres blanco o si tú eres negro o si tú eres... estás salvado. Dice, bueno, esto no tiene nada que ver con lo de los fariseos. Es exactamente lo mismo. Trasladado a nuestra época, para los fariseos, si tú cumplías una serie de normas, estabas salvado. Lo demás no era importante o no era tan importante. Ahora es igual. Si tú eres pobre estás salvado. Otros podrían decir justo lo contrario. Si tú eres rico estás salvado, ¿verdad? O si tú eres blanco estás salvado. O si tú eres negro estás salvado. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Que uno puede ser pobre y un asesino. Que uno puede ser pobre y un adultero. Que uno puede ser pobre y un violento. O que uno puede ser rico y un asesino. Uno puede ser rico y un violento. Que uno puede ser blanco y ser un canalla. O negro y ser un canalla. ¿Qué es lo que nos enseña Jesús? Que la salvación te viene de Dios y tiene que encontrar una respuesta en el corazón del hombre que se traduce en obras. Y que eso vale para todos igual. Hace muchos años, ya un buen puñado, un grupo de mujeres negras en Estados Unidos. Allí no se puede decir negros. Se dice afroamericanos porque se ofenden. Bueno, un grupo de mujeres afroamericanas en Estados Unidos hicieron un libro, que creo que después se hizo una película, sobre cómo lo pasaban ellas con sus maridos. Afroamericanos como ellas. Porque había llegado un punto en aquel contexto, ¿verdad? De la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad en Estados Unidos. Aquel movimiento que, desde el punto de vista pacífico, encabezó Luther King y después derivó a las panteras negras, etc. Bueno, había llegado a un punto en el cual era negro y ya estaba. Y ellas, estas mujeres, contaban, por supuesto, esto no significa que generalizaran a todos, ¿eh? Pero contaban lo mal que lo pasaban. La infidelidad de sus maridos, la borrachera de sus maridos. Esto lo he visto, por ejemplo, estando en Latinoamérica, lo he visto con los indígenas. Es decir, no puedes pensar que por pertenecer a una clase social o a un color de piel, ya estás salvado. Oiga, vamos a ver. Usted lo que tiene que hacer es acoger la salvación que le viene de Dios y acogerla con gratitud que se traduce en buenas obras. El dinero que tiene usted en el banco, siempre que haya sido legítimo ganarlo. Si no, has cometido un pecado. El color de tu piel o donde vives o donde has nacido es una cosa totalmente secundaria. Esto es lo que dice el Señor hoy en el Evangelio. El mal está en el corazón del hombre. Y ese mal que está en el corazón del hombre está en el corazón de todo hombre. No del hombre blanco, no del hombre rico, o no del hombre negro, o no del hombre pobre. En el corazón de todo el hombre. Hasta que no entendamos esto, no podemos entender que la lucha de Jesús es una lucha por sanar el corazón del hombre. Porque es de ese corazón del hombre de donde nacen, lo dice Jesús claramente, de donde nacen las envidias, de donde nacen los rencores, de donde nace la corrupción, de donde nace la violencia, de donde nace la infidelidad. Y no es que los pobres no pecan. Como son pobres ya van al cielo. Repito, el mismo error que si dijéramos los ricos no pecan y como son ricos van al cielo. El hombre, pobre o rico, tiene que convertirse. El hombre, la mujer, la persona, al margen de cualquier otra circunstancia, está tocada por el pecado original. Y esa persona tiene que luchar, acoger la gracia y luchar para cambiar. Al margen, repito, de cuál es el estado de su cuenta corriente en el banco. Hasta que no entendamos esto, estamos haciendo una categoría a la cual se le permite todo y no se le ayuda a cambiar, porque como eres pobre y ya estás salvado, ya no tienes que hacer nada, ya eres pobre, ya vas al cielo. Si tú eres pobre, el cielo está abierto para ti. Esto puede parecer una tontería, pero esta es una de las características de la teología de la liberación. Si tú eres pobre, ya vas al cielo. O si tú eres indígena, o si tú eres negro, la mire usted. Si tú acoges la gracia y la acoges y la traduces en obras de amor, vas al cielo. Al margen de cualquier otra cosa. Naturalmente, si tú acoges la gracia, si tú traduces eso en amor, no vas a robar, no vas a tener violencia, no vas a ser un corrupto. Vas a pagar el sueldo justo a tus empleados si los tienes, o vas a trabajar honestamente si eres un empleado. El Señor nos llama a todos a la conversión, a todos. Y lo que nosotros tenemos que hacer no es decirle a unos, tú ya estás salvado porque eres pobre, sino decir a todos, para salvarte, tienes que llevar una vida honrada. Para salvarte, tienes que acoger la gracia y traducir esa gracia en obras de amor. La salvación de Cristo es para todos si todos nos dejamos salvar por Cristo. De pie, por favor.